Gracias por continuar aquí en un espacio para ti a través de Radio Capital 830 de AM y se encuentra aquí en cabina con nosotros Cintia Ortiz, ella es vicepresidente del colectivo FEM por FEM. Cintia, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias Cris, muy bien, mil gracias, un gusto estar aquí contigo y pues poder tener este espacio para poder hablar de lo que hace FEM por FEM, que es una asociación civil dedicada a eliminar y disminuir violencia de género en espacios universitarios. Correcto, esto, están ustedes preparando para este próximo fin de semana Cintia, una marcha, el sábado exactamente, platícanos de ella por favor, quienes participan y cuáles serían las demandas y el objetivo de esta marcha. Perfecto, sí pues FEM por FEM, como te comentaba, al ser una asociación civil, principalmente está formada por alumnas de la Universidad Anahuac Norte, es totalmente independiente de la universidad y dentro del marco del Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo, estamos organizando una marcha pacífica y mixta este sábado, va a ser a las 10.40 de la mañana y el punto de partida es en el Parque de Tecamachalco, que es Avenida Bosque 62, me parece, y vamos a llegar al Club Tecamachalco. Las demandas, más que nada, es hacer conciencia sobre la violencia de género que la mujer vive día con día. Por este motivo es que es mixta, ¿por qué? Porque también es importante para nosotras, como colectiva y como asociación, enfocar esta visibilización y concientización de la violencia de género, no solamente a las mujeres, sino a los hombres, que al final, pues también en su gran mayoría, son el género que ejerce esta violencia. Entonces es mixta, pueden asistir papás, niños, es 100% pacífica y es familiar, justamente para concientizar. Cintia, y además si tomamos en cuenta que estamos viviendo tiempos, momentos de mucha violencia en este país y que las mujeres son unas de las principales víctimas de esa violencia, la mujer en México, tenemos una cifra de 10 mujeres, entre 8 y 10, mujeres asesinadas diariamente en este país. Entonces yo creo y me congratulo también de que estos movimientos que están surgiendo en defensa de la mujer, en demanda del paro a la violencia, de verdad tengan éxito y que sea algo ya imparable, porque además se viene el próximo lunes, Cintia, el 9 de marzo, el 9 nadie se mueve y yo creo que ustedes también estarán ahí muy presentes con su colectivo porque hay que sumarse a esta protesta, ¿no crees? Claro, sí, justamente es un paro nacional, el 9M, ninguna se mueve. Nosotros como colectivo lo estamos haciendo, como estudiantes de, bueno, universitarias lo estamos haciendo. Nuestra universidad nos está apoyando y está apoyando de igual manera tanto a las maestras, tanto a las personas de intendencia y a las personas de, bueno, administrativas para que puedan ser parte de esta lucha y esta causa a través del paro nacional. ¿Qué opinas, Cintia, tú como joven universitaria, como activista, de las declaraciones del presidente López Obrador, en donde incluso mostrando una muy evidente falta de empatía hacia lo que está sucediendo con las mujeres en México, declarara, cosa que ya se arrepintió, yo creo que alguien le dijo, oiga, ¿sabe qué? No, la está usted regando, que el día lunes también iniciara la venta de esa farsa que es la rifa de un avión que no rifa un avión y que solamente está sirviendo de distractor. ¿Qué opinas tú como mujer mexicana de que el gobierno a través del presidente no tenga la sensibilidad para apoyar a las mujeres mexicanas? Yo creo que aquí, esto es 100% a título personal, el problema es el grupo de asesores con los que se maneja el presidente, porque al final de cuentas, todo es político. Sin embargo, hay que distinguir entre el movimiento feminista, siempre va a ser político, siempre ha sido político, y una cosa muy distinta es que sea perteneciente a un partido. Eso no lo es y no tiene por objetivo llegar a esos términos. Entonces, sí creo que es una falta de empatía muy grande, y más que una falta de empatía, creo que no está viendo más allá nuestro presidente sobre la agenda en función del Plan Nacional de Desarrollo con el que él inició su gobierno, sino que únicamente se está enfocando en tratar de subir su popularidad a través de cualquier medio. Y pues no necesariamente para subir la popularidad es necesario hacer una rifa de un avión, ¿no? O seguir aventándole todos los trapos sucios a los sexenios anteriores, al final es hacer algo. Y justamente ahorita la situación que estamos viviendo es que diario matan, como tú decías, de 8 a 10 mujeres. O sea, y ya ni siquiera hay un respeto por tal como la figura de lo que significa esto, ¿no? Entonces, más que nada es abrir los horizontes y trabajar por lo que está pasando y lo que la sociedad está viviendo, y no únicamente en función de un Plan Nacional de Desarrollo, o de los objetivos que se mencionan en campaña. ¿Dónde crees que inicia la violencia contra la mujer en nuestro país? ¿En el seno familiar? ¿En la educación de los niños? ¿En el inculcarles valores, principios? ¿Dónde se genera ese foco de infección que es la violencia que después se manifiesta más adelante? 100% de acuerdo. Desde mi punto de vista, no podemos encuadrar un origen de la violencia de género en una sola causa. Esto es algo sistemático. Y la lucha de este movimiento no va en contra de un género en específico, del género masculino o de los hombres. La lucha va en contra de un sistema que es misógino, que es machista y que es patriarcal. Y este sistema se distribuye y se diversifica en distintos sectores, tales como la educación, la cultura, la sociedad. En temas, por ejemplo, de paridad de género, en el sector público, en el sector privado, existe una teoría que se llama Techo de Cristal, que por más que tú como mujer busques y busques y te prepares, al final no ganas lo mismo en temas salariales y al final no puedes acceder ni tienes las mismas oportunidades que los tuviera un hombre en la misma situación o incluso con menor preparación. Entonces, yo creo que es un tema 100% sistemático que no solamente se le tiene que echar la culpa al gobierno a través de estas, por ejemplo, políticas públicas de ineducación, sino también desde la familia, ¿no? Inculcar respeto a la vida de las mujeres, inculcar que somos iguales, inculcar que tiene que haber una equidad de género y que se tiene que respetar a la mujer. O sea, que la mujer no es un objeto de mercancía. Además, hay que aclararle muy bien al gobierno, yo creo que tú eres una voz autorizada para ello a través del colectivo FEM por FEM, pues que esto no es contra el presidente, esto es contra el machismo que se sigue sufriendo en México, un mal que viene de muchos años atrás. ¿Es contra eso, contra lo que las mujeres están saliendo a las calles? Claro, sí, justo como te comentaba, no es que haya un enemigo, que el enemigo sea Palacio Nacional o que el enemigo sea los legisladores, que a lo mejor, o sea, no. El enemigo no va en función de la persona que ahorita está como a cargo del Poder Ejecutivo. Esto viene, como decías, desde hace años atrás y me atrevería a decir siglos, y es algo que se tiene que caer, es un sistema que se tiene que caer. Sin embargo, las personas que están a cargo en este momento del poder, pues tienen la obligación y el deber moral para con su sociedad y sus ciudadanos de poder realizar un cambio, de poder hacer un granito de arena a caer o a tirar ese sistema, que es la verdad con el que se está en contra de este movimiento. Y algo que hay que aclarar y que ya mencionabas hace un rato, Cintia, esto no tiene ningún tiente político, no hay nadie detrás de ustedes, porque también se les acusa de que no las están manipulando. Oye, por favor, si no son menores de edad, son mujeres profesionistas, amas de casa, son mujeres preparadas, informadas, no se les está manipulando, son ustedes libres en estos movimientos, Cintia. Totalmente de acuerdo y justamente en ese tema, pues creo que es un claro, es importante mencionar, que es un claro ejemplo de ese sistema machista, misógino y patriarcal. ¿Por qué? Porque incluso para el paro del 9M, muchas empresas o muchos cargos directivos a cargo de los hombres salieron a decir, bueno, está bien, te doy permiso. Es que no es el permiso, es el punto de, lo vamos a hacer porque tienen que saber y tienen que hacer conciencia sobre qué pasaría si todas las mujeres que están matando fueran toda la sociedad. O sea, el papel fundamental de la mujer en sociedad es importantísimo y sí justo, no es algo que tenga tintes políticos, sino que es algo en contra de un sistema que desgraciadamente tiene o influye más o menos el sector público. Estamos platicando con Cintia Ortiz, vicepresidente del colectivo FEM por FEM. Oye, Cintia, y bueno, el presidente que tanto busca proteger su popularidad y que cada vez que se entera que le bajaron 8 puntos en el último mes, yo creo que no duerme por estar pensando en que ya se le fueron 8 millones de simpatizantes. Pues, digo, es importante también que él supiera que el padrón electoral de este país, que es de 92 millones de electores, el 47% son mujeres. Claro, o sea, hay una mujer bastante famosa dentro del movimiento feminista que mencionaba que para poder salvarnos primero a las mujeres era necesario nosotros salvarnos para después salvar, o sea, más de la mitad de la población se refería a las mujeres, para después salvar de alguna manera, diciéndolo retóricamente, a la otra mitad de la población, ¿no? Esto es desde años atrás y justamente sí, de hecho, ahorita que lo mencionas, me vino a la mente, cuando estaba todo esto de las convocatorias para el paro del 9 de marzo, la señora Beatriz, esposa del presidente, subió incluso una foto. Gutiérrez Müller. Exactamente, subió incluso una foto apoyando el movimiento. A su cuenta de Twitter. Y sí, me parece que también en Instagram, creo que una hora después, hora y media, la bajó diciendo justamente que no lo apoyaba, que estaba en contra, ¿por qué? Porque era algo para desestabilizar el gobierno de su esposo. O sea, creo que aquí, por eso te comentaba, no es un tema de empatía. Él sabe perfectamente que existe. Como que también hay violencia familiar en el Palacio Nacional, ¿no? Claro, y te voy a decir que, o sea, la verdad, justo es un mal grupo de asesores, desconozco quiénes sean, pero creo que podría sumarse bastante si él apoyara esta causa y tratara de escuchar las solicitudes que se le están haciendo y pues podría ser bastante bueno para él. Pues Cinta Ortiz, vuelve por favor a invitar a nuestros radioescuchas, principalmente, bueno, hombres y mujeres, porque decías que este movimiento del próximo sábado es mixto. Por favor, la invitación nuevamente. Muchas gracias, y pues sí, los invitamos y los esperamos aquí el día sábado 7 de marzo a las 10 y media de la mañana en Bosque 62, Avenida de los Bosques. Se conoce como Parque Tecamachalco para hacer una marcha pacífica y mixta en pro de la eliminación de la violencia de género y dentro del marco del Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo. ¿Esto es en la delegación Miguel Hidalgo o es Naucalpan? No, es Huixquilucan. Huixquilucan. ¿En la alcaldía? Alcaldía, bueno, es Estado de México, alcaldía Huixquilucan. Perfecto. Y parte de Naucalpan, entonces todos son bienvenidos, pues aquí los esperamos. ¿Alguna cuenta de Twitter o algún Instagram, lo que sea? Todo lo publicamos en nuestras redes sociales, nuestro Instagram es arroba FEMX.FEM y nuestro Twitter es arroba FEM por FEM1. Excelente. Pues Cinta Ortiz, muchísimas gracias por haber estado aquí en Un Espacio para Ti. Muchas gracias a ustedes. Bienvenido siempre. Mil gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hacemos una pausa.